Bienvenidos a este prestigioso auditorio de nuestra Municipalidad Provincial de Otusco. Señores autoridades representantes de las diversas instituciones de nuestra región y de nuestra provincia de Otusco, así como señores técnicos, en nuestro programa de reforestación, proyectos productivos de nuestra Gerencia de Desarrollo Social y todo el personal de desarrollo económico y todo el personal que elabora estos proyectos. Sean ustedes bienvenidos. Palabras de apertura. A cargo del ingeniero Noris Ramírez Valverde, jefe de la Unidad de Proyectos Productivos, Gerencia de Desarrollo Económico, Municipalidad Provincial de Otusco. Antes de nada agradecer a Dios por encontrarnos hoy día con todos ustedes. Agradecerles la visita de cada uno de ustedes y reciban el cordial saludo de nuestro alcalde, el ingeniero Luis Rodríguez Rodríguez y también el saludo de nuestro gerente de desarrollo económico, el ingeniero Óscar Fuentes, quienes estamos coordinadamente con AgroRubial coordinando los eventos por la herida y la semana forestal. Como bien saben ustedes, nosotros estamos dando, digamos, impulso, uno de nuestros proyectos más grandes que tenemos dentro de la Unidad de Proyectos Productivos es el tema forestal, que ahora venimos trabajando acá en Otusco. Tenemos tres miniviveros en el cual tenemos el vivero de Trigo Pampa, quien estamos trabajando juntamente con el director del instituto, el profesor Rodolfo, que ahora actualmente tenemos más de 200 plantones para instalar en esta campaña en las diferentes zonas con aptitud forestal de la provincia de Otusco. Además, también contamos con el vivero que tenemos en el estadio municipal, que más o menos tenemos más de 400 mil plantones también que van a salir para esta campaña. Y el otro vivero, el vivero municipal, que actualmente tenemos en Pollo, en el caserío de Pollo, que contamos ahora para sacar este año con 200 mil plantones. Y además se sigue trabajando la infraestructura para que el próximo año la meta tengamos de producción con capacidad de 1 millón 200 mil. Quiero de verdad, con la mayor sinceridad que me caracteriza, felicitar a esta nueva gestión municipal que por primera vez ha apostado decididamente por tema forestal y lo está pasando con ellos. Nosotros hemos ido tocando puertas de las distintas gestiones municipales durante muchos años. Y más allá de los compromisos verbales, nunca se había dado un paso tan importante como el que lo ha dado esta nueva gestión. Por favor, a quien representan a la municipalidad, háganle llegar de parte de la dirección total rural de la libertad nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra admiración por el excelente trabajo forestal de esta nación. En realidad, la actividad forestal, digo que es una actividad económica promisoria para el sector rural porque tenemos terrenos que no son aptos para la agricultura. Precisamente esos vuelos son aptos para la actividad forestal. Y muy bien pudimos haberlo capitalizado. Si desde hace 15 años hubiéramos faltado, en este momento ellos hubiéramos estado entrando a la tercera cosecha de Eucalipto, por ejemplo. Yo me alegro que en este esfuerzo de mejorar las condiciones económicas del cobrador rural la municipalidad provincial del Jusco haya tenido el acierto, el gran acierto de empezar produciendo plantones y uno de los cuales está en el teatro, pero en el estadio principal que precisamente acá aparece en el fondo del mundo donde hay una producción de 400.000 plantones. Estamos hablando casi casi de 400 hectáreas nuevas que por primera vez van a ser deforestadas en las partes altas de Eucalipto. Y si nosotros nos fijamos en esta misma, doctora Fierro, fíjense cuál es la herencia que nos han dejado las anteriores gestiones. Esos pocos puntitos verdes que se dan no es producto de las gestiones municipales pasadas, no, eso es producto de las iniciativas de algunos, de algunas personas que han querido componer su Eucalipto. Pero la visión municipal creo que no es mucho más allá. Está pensando en las condiciones ambientales precisamente para cosechar el agua. Y qué bueno que la municipalidad, de principio, sin perder tiempo en un solo día desde que asumió, hoy nos pueda demostrar estos resultados. Porque esto no es producto de un solo día. Esto es la mejor prueba de que el municipio lo tenía clarito, clarito, qué es lo que quería para el sector rural, qué es lo que quería para los campesinos, para los agricultores. Y lo que quiere, ahora entiendo, es mejorar la situación económica. ¿A través de qué? A través de estas actividades de la ciudad. Es por eso que estoy permitiendo felicitar a la gestión municipal, porque a diferencia de todos los municipios, acá, pues, municipalidad vecino nomás, van a ver cuánto está apostando el vulcán con la vía forestal. Y el que ha pasado, más allá de hablar demasiado, creo que lo más importante es mostrar los hechos, los tenemos en la mesa, y eso es digno de reconocer. El título de paz a la gestión municipal del señor alcalde, y a su equipo, y a todas las instituciones que se han sumado, también a la Agencia Zonal Agro-Lural Alimentar, que es producto de las conversaciones y compromisos que hemos tenido, y creo que por primera vez encontramos un aliado sumamente importante para impulsar una actividad que la vayan a hacer durante tantísimos años solitos. Ahora sí podemos decir que así como los toros sanadores tienen que estar necesariamente la yunta de los toros, ahora sí podemos jalar con fuerza y avanzar mucho más en este gran proyecto que se llama cuidar el medio ambiente, capitalizar el sector rural, combatir la pobreza y generar recursos económicos para los usuarios de los sectores rurales. Muchas gracias. Yo también, a través de mi despacho, creo que yo es el pensamiento unánime de todos los que estamos presentes, es saludar, reconocer y felicitar a la gestión municipal dirigida por el ingeniero, por ejemplo, Luis Rodríguez, quien ha tomado esta iniciativa de producir vida, porque produciendo árboles estamos produciendo vida, estamos generando una riqueza ecológica, una riqueza que le va a permitir que las futuras generaciones disfruten de esos resultados. Yo quiero felicitar sinceramente esa iniciativa, y ojalá, Dios mediante, dentro de cuatro años cuando termine la gestión municipal veamos de que la meta se haya cumplido, que esos cuatro o cinco millones de árboles que se propone la municipalidad sembrar a lo largo de lo planificado al final se concreten y al mirar el camino recorrido, digamos finalmente, tarea cumplida. Y en esta tarea debemos estar comprometidos, pienso en todos, no solamente las instituciones, sino todos, todos y cada uno de nosotros comprometidos a que este proyecto se haga real, por la vida, por la salud y por nuestras futuras generaciones que deben cosechar los resultados de los esfuerzos que hoy estamos haciendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.